Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Hoy espero que sí me estéis escuchando porque ya os dije que en un anterior vídeo se me olvidó que estuviera activada la entrada de micrófono, hoy sí la tengo activada, estoy viendo cómo suben y bajan aquí el volumétrico y bueno estoy con los auriculares puestos para ver si me estoy escuchando, que me estoy escuchando, a ver si me estoy escuchando y luego me lo dejo un oído así porque estoy pendiente, no, de este lado, de este, porque estoy pendiente de que me llegue un paquete y como últimamente os han gustado tanto los unboxing que he hecho en distintas tiendas como Terminal Hobby, el taller del modelista y en alguna otra tienda que quiero hacer, pues hoy os voy a mostrar el de AK Interactive, que he pedido algunas cosillas y os las quiero mostrar, entonces vamos a pasar a la cámara número 1 para que tengáis esta vista cenital, me acaba de llegar ahora mismo, son las 18.02 del día 22, me pilló de por medio el puente y por eso pues me ha llegado más tarde. Entonces, me falta otro paquete por llegar, que viene con otra empresa un poco menos fiable que Correos Express, prefiero no decirlo para no agafarlo. Y MRW, y esta es de AK Interactive, que, bueno, pues ya sabéis que es, pues supongo que es competencia directa de AMO, de Vallejo, y aquí AK Interactive creo que estuvo en su día trabajando en mi Jimena, no lo sé, no lo tengo claro, pero algo así me parece. Y, bueno, el caso es que creo que no hay muy buena relación entre mi Jimena y AK, no lo sé, tampoco me quiero meter en eso. Así que vamos a mostrar los productos que hemos pedido en DAK Interactive. Por cierto, DAK Interactive, vamos a cambiar de plano. Es una empresa que está ubicada, creo que en Logroño, o sea, española, una empresa española, pero tienen, pero tienen, o sea, estando ubicada en Logroño, creo, tienen toda la página en inglés, está todo en inglés, está todo en inglés. Dar la oportunidad, por lo menos, de poder cambiar el idioma, que si lo tenéis en la página, yo no lo he visto, no lo veo, de ponerlo por lo menos, que nos dé la opción de cambiarlo a español. Aunque luego dentro de cada artículo sí dais la opción de traducirlo al español, pero por lo menos dar la opción de la página en español, coño, que estáis en Logroño, me cago en la leche. Ok, bueno, sacamos por aquí papelitos. Como veis, por cierto, he cambiado la cámara. La NX de Sony la tengo aquí puesta y ahora estoy grabándome con la Sony A7III, así no veis ese recuadro que me salía en la cara. Así que he hecho ese cambio de cámara. Cambiamos de nuevo al plano cenital, pegamento de Wolverine, por probarlo, yo soy últimamente muy amigo de los pegamentos. Y bueno, supongo que será similar a este al típico de la cola blanca. Efectivamente. Huele a pegamento de cola blanca. Y bueno, esto no quita pan, como aquel que dice. Vamos, yo creo que a sacar las cosas que veo por aquí. Hay algunas cosas que me acuerdo que he pedido, otras no. Y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, estos son como una, la verdad es que ya tenía la regleta esta, pero bueno, por probarlo, estos son como unas plantitas para las ruedas. Pone aquí para tamilla, kingwell, como unos moldes para las ruedas, para no mancharlo, ¿vale? Cuatro pasos para hacer perfectas o pintar perfectamente tus ruedas. Yo utilizaba esto antes, que es lo más barato que podéis encontrar. Y bueno, viene muy útil, como viene, es una regla con círculos y bueno, pues viene con un tamaño, un montón de tamaños distintos para adecuarlo a las ruedas. Y con esto hacía yo lo que es pintar en las ruedas, por eso está manchado con aerógrafo. Estos son como moldes que ya te vienen para las ruedas. Esto también es la primera vez que lo veo, no lo conocía. Ya voy cogiendo el truquillo a pintar las ruedas con el aerógrafo, pero bueno, yo que sé, ya sabéis que si veo algo curioso o raro me gusta probarlo. No sé si esto lo conocíais o no. Aquí no viene nada en especial y es, bueno, pues como una plantilla. Esto está ligeramente pegajoso, supongo que para poner la rueda aquí. Y pintar por aquí, como viene aquí. Efectivamente pones la rueda por el interior, lo pintas y te queda perfecto. Lo que pasa que de estos hay de un montón de tamaños. Bueno, pues tenemos esto por aquí. ¿Qué más viene dentro de esta cajita? Ah, bueno, esto y el bote de pegamento. Vamos a ver qué nos han metido en esta caja. Vienen varias cosas. Papel de protección. Creo que por fin ha llegado lo que tan ansiadamente esperaba. Voy a apartar la caja y todo. Por favor, no me lo puedo creer. Es de la marca Zep System. Me lo dijo alguien en YouTube o en el grupo de Telegram. No lo recuerdo. Simplemente es un puñetero molde. Para el pegamento de Tamilla. Por fin, tíos. Por fin. Por fin. O sea, de verdad. No veáis qué ilusión me hace por fin tener un molde de estos que parece que... Bueno, no, parece no. Juraría que está hecho por una impresora en 3D. Y por fin. No es fácil encontrar estos moldes, ¿eh? No creáis. No es fácil encontrar estos moldes. Por fin un molde de Tamilla. A ver si lo veis así. Vamos a cambiar de cámara para que lo veáis. Que siempre lo das con el dedo y tiende a volcarse. ¿Veis? Es como muy fácil. Entonces, claro, normalmente lo tienes abierto y se vuelca todo. Pero... Aquí por mucho que se enganche, no se cae. ¡Uf! Pues de estos he pedido... De esos he pedido dos. Dos unidades. Y otra unidad. Aquí. Con lo cual, como se puede... Como veis, viene con esta especie de molde para que lo veáis aquí. O aquí mejor. Para encajar uno con otro. Preguntasteis por el grupo. ¿Dónde lo podía encontrar? Pues nada. Yo es que en Amazon me harté a buscarlo y no lo encontré. Así que... Gracias a la persona, que no me acuerdo de tu nombre, perdóname. Que me dijo que en Akai Interactive los tenían. De esta marca, además. De Zep System. Que había comprado algo de ellos en Carmina Hobby. Y... ¡Hala! Listo. Y fijaros que puedo tener hasta para dos. Este y el otro. Perfecto. O sea, una maravilla. Una maravilla el tener estos soportes de tabilla bien bravo. No veáis lo que me alegro. A ver si así ya consigo que dejen de caerse. Bueno. ¿Qué más? Pegamento de AK. Porque, bueno, también tenía ganas de probarlo. Estándar de, digamos, densidad. Vamos a hacerlo así. Con brocha gorda un poco más espesa. Los pegamentos, yo supongo, son todos iguales. Y el parecido o el similar al que sería el de tabilla que bien encaja en el molde. Por Dios. Los pegamentos, extra líquido con el aplicador un poco más, si veis, un poco más fino. Y este, citrus, también lo mismo. Extra zinc. El aplicador muy fino. A ver. Hostia, este sí se nota que huele como a limón o a fruta. Este sí. Bueno. Vale. Unas gominolas. Han metido unas gominolas. Es un detalle. Gracias por el detalle de las gominolas. Estos son unos pinceles de pelo de Marta. No sé si yo supongo que son naturales. Ay, Belung. Lo podéis ver, más o menos. Es súper, súper fino. No sé, psicología. Interrupción en directo. Chicos, lo dejamos aquí. Él tenía cita con el psicólogo y estaba tan emocionado con esto que se me ha olvidado. Así que luego continuamos, ¿vale? Si os interesa este tema de los psicólogos, la psicología, las depresiones y todo esto, me lo comentáis. Y un día, si alguien cree que puede tener esos problemas o algún familiar, quizás mi experiencia le pueda servir de ayuda, me lo comentáis, ¿vale? De momento, nos vamos aquí. Hasta ahora. Bueno, estamos... Estoy de vuelta. Lo que pasa es que siempre que cuando termino de hablar con el psicólogo te quedas un poco así, o sea, no he chafado porque lo haga mal o tal, sino como hablas de cosas muy personales, pues siempre después de la sesión me quedo un poco así como puff, como plof y como que pierdo parte de la energía. Pero bueno, que yo no tendría ningún problema, ¿eh? Si alguien está pasando o cree que está pasando por una situación parecida, en hablar de mi experiencia, y bueno, pues ya os contaría yo lo que creo que os debo de contar y daros mi perspectiva, porque creo que es algo que no se suele hablar, que parece un poco tema tabú, como el tema de los suicidios y todo esto. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso, si os parece. Voy a quitar esto de aquí, que me he perdido un poco. Y vamos a pasar a esta cámara, por ejemplo. Bueno, teníamos esta plantilla para pintar las ruedas y demás. Esta plantilla, o las llantas. El pegamento PVA, el pegamento este blanco. C, por fin, los soportes para el pegamento de tamilla. Lo que más ilusión me ha hecho. Voy a apartar la bebida de aquí, no va a ser que la derrame. Que son, no estos botes que ya los tenía, y son estos pegamentos que podemos encajar uno con otro, y que van perfecto para que evitemos el vuelco del pegamento de tamilla. Dos pinceles más de la marca, esta también, que es de acá, creo, de Arttail Lung, algo así. De pelo de Marta. Un paquete de gominolas que me han enviado. Por cierto, vamos a hacer una cata. Me hubiera gustado que, como obsequio, me hubiera mandado una maqueta, pero bueno. Bueno, pues un detalle, un dulce. Tres botes de pegamento. Los tres, como veis, son de acá. Este es el que sería un poco más denso, el que os he enseñado, que tiene... Ah, muy bien, se ha caído la... Se ha salido la brocha. El pegamento se ha quedado ahí adentro. Muy bien. Ahora tendré que sacarlo con unas pinzas. Todo lleno de pegamento. Bien. Empezamos bien con el pegamento de acá. Este, que sería el equivalente a este de tamilla. Y este, que también sería equivalente a este. Y al de tamilla. Pero con olor cítrico. Y la punta del pincel, que esperemos que este no se caiga. Pues más esto. Bueno, esto que se ha caído con el de acá, también me pasó con un panel line de tamilla. Perdí la punta y bueno, luego la saqué. Hay que sacarla y ponerla ahí. Vale. ¿Qué más tenemos? Es que no me acuerdo ni de lo que he pedido, eh. Bueno, esto que era algo como para simular escarcha o nieve. O hielo. Algo así parecido. Vale. No sé exactamente cómo funciona. Ya lo veremos. Para dioramas. Esto de aquí no sé qué es. O sea, no tengo ni idea. Marcado con un update. Ah, una taza. De verdad, me había pedido una taza. A mí es que estas chorradas me molan mucho. Esto sí que lo tenían que haber mandado de regalo. Mándame de regalo esta taza y no las gominolas. Si mandas como regalo una taza, quedas de puta madre. Es de cerámica, eh. No es metal ni nada. Es de cerámica. Un buen asa. Con el logotipo de acá. Muy chulo. El Kalashnikov aquí. Bueno, pues una taza. Otras plantillas para aerógrafo. Que son como de manchas también. Estas no son de Vallejo. Me parece que tampoco son de acá. No tiene pinta de que sean metálicas. Esto es más papel como muy fino. Estas serían las manchas que hace. Una cartulina en negro, pues para que se vea bien. Y esto es de, no sé, RT Diorama. Bueno, pues esto. No voy a hacer ahora las pruebas con... Porque acabo de limpiar el aerógrafo. Y sinceramente no me apetece mancharlo para enseñaros estos stencils. O plantillas. Esto es... Ah, una tabla de equivalencias de color. Muy bien. Esto siempre nos viene útil. Bueno, una tabla de equivalencias. Sí, vale. Están aquí. ¿Con qué otras marcas vienen? A ver, que me tengo que poner los lupos. Que si no, no veo nada. Los otros lupos. Vale, viene la referencia de acá. Viene para Tamilla. Umbral. Vallejo. Mr. Hobby. Textor. Life Color. Ral. Bueno, el Ral. Hataka. Ral Colors. Y ya está. No viene para los de amo. ¿Y eso por qué? Porque se ha dicho que creo que no se llevan muy allá. No lo sé. Sí. Y... Bueno, pues un catálogo de sus sete pinturas y libros y cosas de estas. Y hablando de libros, por cierto, me he comprado este. A ver, hago un poco de espacio. Tiro para allá. Deutsch Uniformen Vol. 1. El uniforme del soldado alemán. Enero de 1919 a marzo de 1935. Pero sin embargo luego pone aquí 1919-1945. No sé muy bien por qué. Es de la editorial Aptalum 502. Que son las de los pinceles y las témperas que habréis oído por ahí. Y bueno, pues esto es, yo que sé, es ya curiosidad. Me estoy comprando últimamente muchos libros de la Segunda Guerra Mundial. Y para la hora de pintar figuras y tal, pues he pensado que esto podría ayudarme. Pensaba que eran dos volúmenes. Pensaba que eran dos volúmenes. Porque aquí pone volumen 1. Me están llegando mensajes por el Telegram. ¿Sabéis que sois vosotros del grupo de Telegram? Un saludo para los del grupo de Telegram de Don Gregorio y Jack, por cierto. Y el uniforme del soldado alemán volumen 1. Vamos a ver. Viene el gobernado. Los años de la Reiswer. No sé cómo se le irá esto exactamente. Lo hay en español, en inglés. Yo evidentemente lo he pedido en español. Vienen buenas fotos, texto con la letra es grande para leer cómodamente. Para los que no tenemos la vista muy allá, incluso la letra pequeñita de aquí de la foto se ve bien. Os pongo mejor esta toma. Voy a abrir un poco más el plano. Porque si os pongo la cenital se ve el brillo. Y de esta forma no se ve el brillo. Está muy bien el libro. Me gusta. Vemos que son uniformes. Pues supongo que serán estos evidentemente de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, hoy a las 8, en 15 minutos. Estos son pistolas, son armas. Estrenamos vídeo de una maqueta de mini art. Mucha fotografía. Los galones. Qué buena pinta tiene el libro. Esto vamos a aprender un montón sobre los uniformes alemanes. Mogollón de fotografías, además de calidad. Muy buena compra. Pues chicos, esto es todo lo que hemos comprado en AK Interactive. Espero que el vídeo os guste. Que no se haya hecho demasiado largo. Y seguramente que sí se ha hecho demasiado largo. Lo siento. Voy a cambiar aquí a mi cámara. Ahí. Y me quito los anteojos estos. Pues nada, esto aquí para tomarme el Red Bull. Habrá que lavarla antes. Pero es una jarra muy chula. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de AK Interactive. Me lo han enviado por... Tenéis opción de elegir correos... No, perdón. Me lo han enviado por MRW. Porque no tenían envío con correos sprays. Lo han traído sin problemas. Puedes pagar con Paypal, pero te cobran una comisión de dos euros. No recuerdo si tienen gastos de una compra mínima para mandártelo sin que te cobren el gasto, digamos, del transporte. Y si te cobran, pues a lo mejor te cobran lo que te cobra AMO. Unos 5 o 7 euros por envío de un día para otro. Hubiese sido de un día para otro si no hubiéramos pillado el puente en medio de San José. Pero como lo hemos pillado en medio, pues ha tardado... Pues tenía que haber llegado el viernes y como era fiesta, pues ha llegado hoy lunes. Y bueno, tienen cosas de AK. Es una página que está muy completa, pero que me gustaría que tuviera la opción, si no la tiene o no la he visto, de que estuviera en español, ya que es una empresa española. Está enteramente la página en inglés. Me parece muy bien que tengáis la opción de la página en inglés por el mercado anglosajón y todo esto. Pero estáis en Logroño, en España. Dar la opción de que veamos toda la página en español, por favor. Si no está puesto. Así que nada más, chicos, chicas, gracias por estar ahí. Espero que el vídeo os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre. Chao.